hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller hoy te presento a caprichosa noela mira qué mona es una muñequita que he hecho ahora de cara a navidad os ha gustado mucho y os está gustando muchísimo caprichosa y bueno pues vamos a hacer otro más de ella en esta ocasión he utilizado un bastidor de costura un bastidor que compré en los bazares y bueno pues la he conseguido sentar mira no se no se cae no va apoyada a ningún sitio las manitas y todo lo lleva libre ha sido solamente la forma de coserla también le he hecho esta corona que en un principio iba a ser para decorar a caprichosa noela pero al final bueno os dejo la idea por si queréis decorar vuestras muñecas ahora de cara a navidad si quieres ver cómo ha hecho esta mamá noela y cómo se mantiene sentadita en el en el bastidor vamos con el vídeo vamos a comenzar a hacer nuestra caprichosa noel o noela a ver qué nombre le ponemos aún no tengo muy decidido pero bueno va a ser una una caprichosa navideña yo voy a utilizar los mismos patrones que hice con caprichosa helada de los dientes que os ha encantado esa muñeca en realidad es el mismo patrón que todas las casi todas las caprichosas que he hecho brujita también tiene el mismo patrón que ellas bueno vamos a hacerla súper súper fácil y muy rápida recordáis como hicimos a caprichosa de los dientes que le marcamos aquí un corte hicimos una parte de color piel y una parte de tejido en del color que deseamos pues vamos a hacer exactamente igual mira la cabeza se cose se rellena igual que las demás los bracitos exactamente igual cosemos damos la vuelta y rellenamos ya sabéis ya os iré dejando los trocitos que tenéis que dejar abiertos pero bueno ya más o menos ya lo sabemos yo la voy a vestir de rojo como no si me hicieron vestirla de rojo aunque tenía preparada esta tela mirad es súper bonita y tampoco creáis que me desagradaba mucho vestirla así os lo digo por daros un poco de ideas esta tela me encanta me la regaló una amiga hace ya bastante tiempo y no sé le tengo como mucho cariño pero fijar qué bonita que es es súper alegre me encanta pero tenía pensado hacer un una combinación o con verde mirad qué bonito cualquiera de las dos queda súper súper bonita pero al final he decidido que no que lo voy a hacer solo en rojo bueno en rojo y un poquito de negro y bueno pues vamos a hacerlo como lo hemos hecho también en otras ocasiones vamos a poner derecho con derecho de nuestros tejidos yo estoy utilizando para el cuerpo popelin y retor que ya sabéis que me encanta es un tejido que me gusta mucho y lo que vamos a hacer igual que hicimos ya con las otras caprichosa sobre todo con caprichosa de los dientes que os ha gustado y sobre todo el cuento os ha gustado mucho lo estáis viendo me estáis dejando un montón de comentarios bueno pues esta es la idea vale cuando ya la tengamos cosida ya sabéis otra vez volveremos a poner derecho con derecho haremos coincidir los pespuntes recordar que siempre la costura la tenemos que poner hacia la parte oscura no hace la parte clarita para que no se nos transparente y ahora aquí justo por la línea del pespunte vamos a hacer la marca de nuestro nuestro patrón entonces nos va a quedar una parte de tejido de piel que sería hombros y cuello y una parte en el tejido rojo que sería el cuerpecillo esto para la máquina de coser las piernas había pensado ponerle fieltro pero es que es tan pequeña caprichosa tan chiquitita que el fieltro creo que va a quedar muy duro no sé va a quedar una pierna un poco rara entonces me he decantado por lo neta que es un poco más grueso que el popelín pero no es tan grueso como el el fieltro entonces vamos a hacer igual vamos a coser una parte con la otra vamos a pasar un pespunte y aquí sí que os voy a dejar marcado habrá dos marcas en los patrones de las piernecillas mirad por un lado tenemos hasta donde van rellenas pero yo os voy a dejar otro más que lo voy a poner aquí en rojo y a esta altura vamos a hacer las botas veis luego ya la adornaremos por por la parte del derecho veremos cómo lo hacemos en un principio lo vamos a hacer así y vamos a hacer igual que con el cuerpo tenemos que cortar unos trozos de tela que cuando las unamos tengamos suficiente para el tejido de piel y el tejido de botita y va a ser igual vamos a coser por él por la parte del revés pondremos derecho con derecho después abriremos de esta forma uniremos estas dos telas volveremos a dejar en la parte de más oscura la parte de la costura y cuando lo tengamos así vamos a cogernos nuestro patrón y vamos a poner la marca roja que es la que nos va a mandar sobre la medida de la bota esta marca roja irá sobre el pespunte y lo haremos una vez y lo haremos otra vez y tendremos las dos botitas y la parte de arriba será la parte de la piernecilla yo creo que se ha visto si no os lo repito una vez que pasemos el pespunte haremos coincidir el pespunte que tenemos hecho a máquina con esta marca en rojo pondremos así la parte de la piernecilla hacia la zona del color piel y la parte del pie hacia la zona de la bota para cuando hagamos nuestro dibujo cuando marquemos este patrón nos quede la botita en negro y la parte de arriba en color piel y alba haremos dos veces una parte y otra parte y haremos igual vamos a coser a máquina vamos a dar la vuelta vamos a rellenar solo hasta aquí y esta es la parte de la botita cuando la tengamos hecha veremos que hay un trocito que queda como un poco extraño pero veréis que cuando la tengamos hecha no se verá tan mal como se ve aquí ahora así en papel así es que yo ya he terminado de rellenar estas piezas pequeñitas y ahora lo que voy a hacer es irme a la máquina de coser y voy a pasar estas dos costuras os recomiendo es un poco rollo pero os recomiendo vosotros hacer lo que mejor veáis esto es otro truqui mirad cuando cosemos dos colores como éste tan diferentes yo os recomiendo que hagáis por ejemplo si tenemos que venirnos hasta aquí por el pespunte desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí en el color claro de utilizando un hilo del tono de este de este tejido y después desde aquí daremos toda la vuelta hasta aquí en el color negro yo esto sí que os recomiendo que hagáis dos tonos dos colores dos canillas porque si no cuando esto lo rellenemos y lo abramos si lo cosemos de blanco se va a ver porque se va a ver la costura por el derecho y si es a la inversa igual si está la cosemos de negro cuando la rellenemos y hayamos tensado la tela seguramente se verá la puntada negra por lo tanto se va a hacer muy pronto esta muñeca es muy sencilla es muy rápida de verdad cambiar un par de veces los hilos de la máquina de coser yo voy a la máquina y vuelvo bueno mira yo ya he hecho una botita de una forma muy sencilla vamos a hacer esta otra os voy a comentar cómo la he hecho veis que rápido se hace y qué bonita queda vamos a coger un trocito de de lana muy finita mirad fijaos si es fina que cabe por un ojo el ojo de una aguja normal y vamos a cogernos desde la parte de arriba vamos a abrir aquí vamos a venir desde aquí como nada menos de medio centímetro desde la costura hacia cada lado vamos a pasar un poquito de lana y vamos a ir haciendo unas líneas rectas bajando que me vaya más o menos igual aquí y venimos aquí y ahora ya que hemos llegado hasta abajo vamos a entrar por donde hemos salido y por donde hemos entrado vamos a pasar desde aquí hasta aquí repetimos desde un lado al otro y repetimos desde aquí hasta aquí y ya podremos hacer el nudo mirad de qué forma más sencilla se hace las cruces de la gotita ya una vez que lo tenemos cortamos y hacemos un lazo y Gracias. Pues ya que lo tenemos vamos a ponerle, yo voy a utilizar un poquito de peluchito que le llamo yo, es este pelito que parece de peluche que se utiliza para hacer los animalillos y también se utiliza para ponerle cuellos y puños a las chaquetas de invierno. Le ponemos un poquito de silicona, pasamos por la costura y cortamos. Y pegamos. Pues ya tendríamos la gotita. Fijaros de qué forma más sencilla se hacen las gotitas. Quedan súper bonitas. Bueno, pues ahora vamos a pegarle las piernecillas al cuerpo. Os acordáis que hemos hecho caprichosa la edad de los dientes y bueno, pues probando, probando, vimos que quedaba bien sin hacer la caja de leche. Solamente poniéndole aquí un poquito de hilo y hacer un poquito de presión. Lo vamos a hacer también con ella. Y esto nos va a evitar también hacer las muñecas más rápido y no tener que estar cosiendo estas, haciendo, mejor dicho, estas costuras tan finitas y tan delgadas en la máquina de coser. Porque muchas veces la verdad es que 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 la verdad porque esto está un poquito duro hacemos aquí un nudo y ya pasamos de un lado a otro creo que cogí de una aguja muy pequeña volvemos a pasar de un lado a otro y pensamos un poquito volvemos a pasar voy a cambiar de dedal porque yo no coso con la base coso con el lateral y este dedal justo la aguja es donde yo la empujo es donde me deja libre fijaos como tengo la parte esta que es la que no se debe de utilizar pues mirad como la tengo de alguna vez que lo he usado y lo he tenido que empujar lateral y la verdad es que se lo coso muy mal así veis yo fijaos donde aguanto la aguja aquí en el lateral por eso ese tipo de dedales me cuesta un montón utilizarlos bueno pues aquí ya vamos a volver y vamos a rematar vamos ahora a ponerle las piernecillas esta muñequita la vamos a tener hecha en nada va a ser súper súper fácil de hacer caprichosas os está gustando muchísimo estáis haciendo muchas de los modelillos que voy haciendo lo estáis haciendo vosotras y la verdad es que a mí también me gusta me gusta mucho que las cosillas que preparo os gusten bueno vamos a coger hilo normal mirad para que no nos queden los nudos vistos ya os lo he dicho muchas veces mi truqui es coger los dos cabos de del hilo unirlo y estos dos cabos lo pasamos por la aguja ahora vamos a cogernos yo voy a elegir esta parte para hacer la parte de delante por lo tanto voy a colocar hacia el cuello las piernecillas de esta caprichosa noel noela la verdad es que me cuesta trabajo llamarla cuando no tiene nombre mirad sabéis que vamos a poner noela y luego si nos gusta pues ya se lo cambiaremos en el grupo porque algún nombre tiene que tener bueno mira voy a clavar la aguja aquí voy a salir por aquí y voy a meter la aguja por el doblez que tenemos del hilo y así no nos quedan nudos lo vamos a coser todo esto ya lo hemos hecho con todas las caprichosas la novedad es que ahora no le hacemos la caja de leche cosida a máquina sino que hacemos esta forma y con la con mi técnica de la costura bueno mi técnica con la forma en la que yo las coso pues conseguimos que se nos mantengan sentaditas y la verdad es que me gustan un montón cuando las veo sentaditas tan pequeñas y veo que no se sujetan con nada la verdad es que me produce mucha alegría no sé incluso me parecen hasta más tiernas bueno vamos a intentar coger todas las las telas todos los tejidos y vamos a coser una vez que ya hemos cosido esta parte vamos a coger a medio centímetro vamos a dar otra pasada cero y y y y y y y y ahora aquí ya rematamos vamos a quitarle bueno yo le voy a quitar que veis le hago un hilván para ponerle las costuras hacia adentro para que no para que me facilite el rellenado la pongo para adentro y ahora ya pues le quitamos el hilván y bueno pues vamos a sentarla mirad veis se mantiene sentada perfectamente bueno pues ahora vamos a cogernos un trocito de peluchito y lo vamos a colocar aquí como van a ir aquí pegados los brazos vamos a utilizar una parte lateral para para coserle el peluchito vamos a utilizar la parte del bracito mirad veis las costuras como quedan cuando se cosen bien quedan las costuras laterales quedan como una línea recta quedan muy bien rematadas bueno pues vamos a poner un poquito de silicona esto muy poco porque sólo vamos a sujetar no vamos a pegar todo el contorno vamos a ponerle por ejemplo un poquito aquí en el centro una gotita aquí en el brazo lo vamos a saltar porque a la hora de coserlo ya lo vamos a unir con el bracito entonces esta parte la saltamos y venimos aquí detrás damos otro toque y aquí pues vamos a hacer igual vamos a dar nada un pequeño toque vamos a cortar este peluchito es elástico por lo tanto me permite no hace falta que ajuste mucho la medida porque me permite moverlo sin ningún problema mirad qué mono que queda bien pues una vez ya que tenemos hecho esto lo que vamos a hacer va a ser cortar la falda la vamos a hacer también súper súper rápido mirad yo he cortado una falda de capa que es lo que va a llevar caprichos a noel caprichos a noela y lo que vamos a hacer va a ser pasarla a tejido de una forma que vamos a tener que hacer ninguna costura voy a recoger un poco esto que tengo por aquí y ahora seguimos bien pues mirad vamos a coger yo voy a utilizar papelín entonces voy a coger el papelín y lo voy a doblar de esta forma una vez mirad un doblez y otro doblez ahora vamos a ubicar nuestro molde nuestro patrón como veis yo lo he sacado entero entonces doblamos doblamos y ahora como es muy largo pues yo me vengo más cortito ahora lo vamos a volver a repetir para que lo hagáis sin ningún problema y a todas nos quede perfecto incluso voy a quitarle un poquito de aquí de ancho voy a cortar ese trocito de tela para que todas lo veamos bien vamos a coger nos un tejido veis vamos a doblar una parte y ahora por donde hemos doblado volvemos a doblar de nuevo y nos quedará algo así una parte que tiene dos dobleces otra parte que está doble una abierta y otra abierta vale ahora de la parte que está doble y doble veis vamos a colocar nuestro patrón vamos a hacer coincidir esta línea con esta estas dos líneas una vez que ya lo tenemos ubicado cogemos nuestro bolígrafo borrable y marcamos no vamos a dejar ningún margen de costura ya lo he hecho para que no tengamos que cortar nada así tal cual está el patrón lo paséis a tejido voy a poner un alfiler y ahora vamos a cortar vamos a cortar aquí a ras y aquí también y ya tendremos la faldita veis ahora vamos a cogernos hilo de muñequería y vamos a dar un pespunte pero lo vamos a hacer con la puntada envuelta porque no le vamos a poner cinturilla ni nada de nada ya os he dicho que es súper fácil y súper rápida de hacer esta caprichosa noela por aquí vamos a cogernos veis así y vamos a ir haciéndole el puntito envuelto de esta forma así evitamos que se nos deshilache el tejido y también poner una cinturilla porque para poner una cinturilla a este tipo de falda tiene que ser una cinturilla al bies porque vamos a coser un círculo y en el círculo no podemos poner línea recta porque entonces nos sale un poco raro se puede poner sí claro que se puede poner pero a mí personalmente no me gusta me gusta más ponerla al bies pues ya tenemos nuestro puntito envuelto ahora voy a dejar aquí la agujita y vamos a cogernos un trozo de peluche yo creo que le he puesto unos tres centímetros sabéis que yo voy a ojo mirad dos centímetros y medio casi tres pero bueno más o menos dos y medio tres y vamos a cogernos todo el contorno y le vamos a poner el peluchito para que nos quede más mono lo que vamos a hacer es ponerlo un poquito por fuera mirad lo vamos a colocar así para que luego nos quede de esta forma entonces vamos a cogernos aquí lo podemos hacer cosido si queréis pero yo creo que así nos va a quedar también muy bonito yo no le pondría mucha 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 silicona pondría solamente pequeños toques hay unos peluchitos que no sueltan nada de este tipo de peluche de hilitos no suelta nada pero yo hoy no tenía tengo de otros colores pero no tengo de este entonces el que hay es el que tenemos que que gastar luego ya una vez que está un poco sacudido no nos molesta y se nos da ¿no? Gracias. 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 Pues mirad, ya tenemos la faldita. Voy a limpiar todo esto y vuelvo. Bueno, pues ya lo he limpiado un poquito. ¿Sabéis lo que he hecho? Le he pasado el mechero. Le he estado dando por todo el filito. Mirad. Se queda mucho más recogido. No se quema. Al menos este no se quema. Y no suelta tanta pelusilla. Bien, pues vamos a ponérselo a nuestra caprichosa. Vamos a pasar nuestro hilo para que podamos tensar. Y vamos a ubicarle la faldita. Vamos a tensarle bien que marque la cintura. Y ya lo que vamos a hacer va a ser coserla. Mirad, qué mona. Es una monada. Vamos a darle aquí unos puntos de sujeción. Y luego, una vez que ya lo tengamos, ya repartimos el vuelo. Bueno, pues ya la tenemos así preparadita. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle el cinturón. Mirad, yo he cogido una tira de fieltro negro de un centímetro y medio. Y he cortado en fieltro gris un cuadrado y he recortado dentro otro cuadrado. Y esto se lo vamos a poner a modo de cinturón. Así. Para hacerlo de esta forma. Lo que vamos a hacer va a ser ponerle aquí al centro donde nos guste a nosotras. Por ejemplo, aquí vamos a unir con mucho cuidado el fieltro gris al negro. Yo casi le pondría silicona fría o incluso el pegamento para tejido. Porque esto es tan sumamente pequeño. Vamos a ponerle un poquito de pegamento. Y lo vamos a poner sobre el fieltro negro. Y ya que lo tenemos así ubicado lo vamos a traer aquí. Vamos a darle aquí un toque. Y lo vamos a traer hacia atrás. Bien. 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 Y lo vamos a traer. Y vamos a traer este otro. De la misma forma y también lo vamos a pegar. Gracias. Y así ya tendremos hecho el cinturón. Mirad qué bonita va quedando. Está súper graciosa. Pues mientras esto va enfriando vamos a colocarle los bracitos. Igual, hilo de muñequería. Vamos a cogernos desde un lateral. Vamos a pasar al otro lateral. A ver si me da la aguja. Si no, cogería otra más grande. Pasamos a este lateral de aquí. Pasamos un bracito. Volvemos a pasar otra vez. Y salimos por donde entramos. Al lado de por donde entramos. Miramos que estén bien los hilos. Y ahora ponemos el otro bracito. Pasamos. Y soltamos la aguja. Y ahora nos vamos a coger el nudo que habíamos dejado al principio. Y vamos a hacer aquí un par de nudos. Pasamos por debajo sin soltar la tensión del hilo. Y hacemos otro nudo más. Y otro más. Pasamos y anudamos. Y así nos está quedando nuestra caprichosa novela. Voy a meter estos hilos por dentro. Y ya tengo hechas las marcas de la cara de caprichosa novela. Voy a pintarla. Voy a rematar todo esto. A limpiar todo lo que tengo por en medio. Y ahora enseguida vuelvo. Y prácticamente la terminaremos en nada. Y ya tengo hechas las marcas de la caprichosa novela. Y ya tengo hechas las marcas de la caprichosa novela. Y ya tengo hechas las marcas de la caprichosa novela. Y ya tengo hechas las marcas de la caprichosa novela. Y ya tengo hechas las marcas de la caprichosa novela. Y ya tengo hechas las marcas de la caprichosa novela. Y ya tengo hechas las marcas de la caprichosa novela. Y ya tengo hechas las marcas de la caprichosa novela. Y ya tengo hechas las marcas de la caprichosa novela. Y ya tengo hechas las marcas de la caprichosa novela.